Una pregunta introductoria, en tres minutos, ¿qué significó el plebiscito de octubre de 1988? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Y qué impacto tuvo para la política chilena de las décadas siguientes? Primero quiero partir con una afirmación que siendo discutible yo la creo profundamente. El plebiscito de 1988 es una de las elecciones más importantes de la historia de Chile en el siglo XX, probablemente equivalente a la de 1920, a la de Arturo Alessandri Palma, a la de 1970, que llevó a la Unidad Popular y a Salvador Allende a la moneda. Se jugaba mucho ese 5 de octubre. En términos constitucionales era si el general Pinochet gobernaría ocho años más el país o si era derrotado, o sea, si triunfaba la opción o no. En ese caso lo que ocurriría es que se llamaba elecciones al año siguiente y desde ese punto de vista habría elecciones presidenciales y parlamentarias. Ahora, cuando uno mira el plebiscito desde una perspectiva histórica, había 15 años que no había tenido elecciones chiles, o sea, desde las elecciones parlamentarias del 73. Después hubo un plebiscito en 1980 pero tiene otra naturaleza. Este plebiscito fue muy relevante y además confluyen posiciones en 1988. Pese a que es un plebiscito tan polarizado, yo quiero sostener una tesis contraria, confluyen posiciones. ¿Por qué? Pues la constitución de 1980 fijaba ese camino. Se establecía que al final del periodo de transición iba a haber un plebiscito y que ese plebiscito definía cómo seguía el camino institucional. Pero por otro lado, la oposición que había reclamado por elecciones abiertas, competitivas, en diversas ocasiones en algún minuto toma la decisión de sumarse al plebiscito y decir competimos contra Pinochet con sus propias reglas y tenemos que derrotarlo porque de lo contrario se va a prolongar el régimen por ocho años más. De manera que al final todos deciden participar dentro del marco de una predemocracia o de una transición a la democracia. Por otro lado, pese a que hubo lentitud en la entrega de resultados, hubo un reconocimiento de la victoria clara, nítida, de la oposición al general Pinochet que obtuvo 55% de los votos. Pero paralelamente, el general Pinochet, después de 15 años de gobierno, obtuvo el 44% de los votos. Lo que reflejaba una cuestión que le costaba mucho entender, sobre todo a los observadores internacionales, que el apoyo del gobierno era muy grande y se produce un paralelo con la unidad popular. Así como en la unidad popular los opositores creían ver que la unidad popular estaba sola, no tenía apoyo y por el contrario tenía mucho respaldo. El general Pinochet también tenía mucho respaldo popular, pese a que la mayoría se manifestó en contra ese año 1988. Termino diciendo dos cosas. La primera, eso abrió el camino a la elección de 1989, que son aquellos comicios en los que triunfa Patricio Edwin y la concertación de partidos por la democracia y que pasa a gobernar no solo cuatro años, sino que veinte años en la práctica. Y lo segundo, yo estoy convencido que eso fija el clivaje político más relevante de Chile para los próximos veinte o incluso treinta años. Yo diría, sin temor a equivocarme, hasta la revolución de octubre de dos mil diecinueve. Yo diría, sin temor a equivocarme, hasta la revolución de octubre de dos mil diecinueve.